Amigos, bien, nosotros hoy nos encontramos desde Santurza, aquí con nuestra amiga Tamara Caravaggio. Hola. Tamara, gracias por aceptar la entrevista con Vía de nosotros. Claro que sí. Tamara, cuéntanos, ¿qué es este mercado? Pues mira, el mercado agroartesanal de Barrio Obrero es un proyecto que se desarrolló directamente de la oficina del proyecto LACI y el G8, que son las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, con ayuda del Fideicomiso también de la Tierra, el espacio donde estamos pertenece a ellos. Este proyecto se hizo específicamente para poder ayudar a los artesanos, ayudar a los comerciantes de las ocho comunidades, que tuviéramos un espacio donde pudiéramos poder exhibir y tener nuestros productos, tanto para poder llamarle la atención de personas que vinieran fuera de otra área a ver lo que es el proyecto que estamos organizando. De igual forma, pues que ellos tuvieran un espacio para su autogestión y tener un espacio de venta específicamente, pues mensualmente con nosotros. ¿Y cuál es el día del mes que estás...? El mercado agroartesanal se está celebrando los segundos domingos de cada mes, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. Hoy, en esta fecha que estamos en el mes de diciembre, pues estamos extendiendo hasta las cuatro de la tarde, pero normalmente en horario de nueve a dos. Y cuando la persona venga aquí, ¿qué es lo que debe esperar? Uy, aquí tenemos de todo, de todo un poquito. Aquí, pues principalmente, como el nombre lo dice, agroartesanal, tenemos todo lo que tiene que ver con agricultura. Todo lo que está en el mercado son piezas que son, en cuanto a los artesanos, son piezas que son hechas a mano. No hay nada de reventa. Todo lo que tú vas a ver son cosas que están confeccionadas directamente por la persona. Igual que lo que es el área de agricultura, son personas que han cosechado y cultivado sus cultivos, valga la redundancia, y es lo que traen aquí en el mercado. Tenemos alrededor de 40, 42 espacios de exhibidores. Claro, ellos están localizados en la, cerca de la última parada del tren urbano, el Pará del Sagrado, está CBS y lo que conocen en Popa y, ¿verdad?, al cruzar la calle. Exactamente. La avenida Ponce de León, justo al lado del CBS, justo al lado del proyecto Enlace. Amigos, bien, nosotros aquí nos encontramos con Aiza de Sisu Mills. Hola. Aiza, cuéntanos esta experiencia. Pues es la primera vez que estamos aquí, ¿verdad?, en la feria y esperamos poder seguir. Ok. Nos encanta el concepto. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, cuéntanos tu producto. Pues nosotros preparamos leches vegetales. Son hechas en la casa. Aquí trajimos solamente, ¿verdad?, una parte de la variedad de todos los sabores que nosotros tenemos, tenemos de coco cúlcuma, coco jengibre, coco calabaza, coco remolacha y avellana y cacao. Wow. Son leches preparadas sin nada de preservativos ni aditivos. Nosotros trabajamos por rutas de entrega, pero también entonces venimos a ver en Pancado. ¿Y dónde te consiguen? Nos consiguen a través de las redes, en la página de Instagram, Sisu underscore milks y en Facebook, Sisu Mills. Pues excelente, gracias, Aiza. Gracias. Amigo Villasol, seguimos aquí desde Barrio Obrero, aquí ahora con nuestro amigo José Bausa Mora. Él es el director. Coordinador del Desarrollo Económico Comunitario del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Explícanos, ¿cuál es el enlace junto con este mercado de ustedes? Pues bueno, este mercado como tal es una iniciativa de desarrollo económico para dar a conocer el talento local de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Y ese proceso, cuando se acercaron a ti, ¿cuál fue la dinámica? Pues la dinámica todo comenzó desde que encontramos que teníamos un fondo disponible para restaurar este espacio que conocen aquí como el Triángulo. Esto era un espacio perdido por más de 10 años. Entonces, lo que hicimos fue llamar a todos los artesanos que conocíamos de las comunidades. Entonces, los sentamos y dijimos, mira, ¿qué ustedes creen de esta idea que tenemos? ¿Verdad? Queremos restaurar este espacio, queremos crear unidad de un mercado, ¿qué les parece? Todos accedieron y desde abril del 2018 comenzamos a reunirnos semanalmente para la planificación y el diseño de este espacio. ¡Guau! Este, y hoy en día, ¿cómo te sientes ya haber esto realizado? Satisfecho, contento, alegre. Ha sido un parto, pero mira, todo esfuerzo da su fruto y eso es lo que tenemos hoy día. Pues a la invitación, ¿qué te están viendo? Pues bueno, queremos invitar a todos los artesanos locales de las comunidades, principalmente ustedes son la prioridad, queremos aquí incentivar la economía del barrio. Así que todos los segundos domingos del mes pueden pasar por el proyecto enlace o llamar al 729-1594. De nuevo, 729-1594. Pues excelente, no se diga más gente, lo esperamos aquí, ¿cierto? Eso es así, esperamos más gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!